Esto es StambleGuys, pero hoy me han retado a no tocar los colores de la bandera de Marruecos. No podremos tocar ni el rojo ni el blanco y a medida que vaya pasando el vídeo se irá poniendo la cosa más complicada. Suscríbete y comenta cuál quieres que sea la próxima bandera. Dentro vídeo. Hola, creative. Dime, bro, ¿qué tal? Hoy te voy a retar a hacer una cosa. Sorpréndeme. No puedes tocar los colores de la bandera de Marruecos. ¿Eres de Marruecos? Claro. Vale, pues es un reto que la verdad que todavía no lo he hecho nunca. ¿Qué colores tiene la bandera de Marruecos? Tiene verde y rojo. Es muy fácil. Ok, ¿qué es que me pongo? La que más se parezca a esto. La de Cristiano Waldo, por ejemplo, se parece bastante. Vale, tiene verde oscuro y rojo. Puede servir. ¿Lo ponemos rojo? Sí. ¿Y qué pisadas le pongo de fútbol? Obviamente, que llevamos a semifinales, hombre. Que se cargaron a Españita. Vale, pues que empiece el reto. Prohibido tocar los colores de Marruecos. Así que tendrás que estar muy atento, eh, bro. Yo atentísimo como siempre, eh. Vale, ¿aquí hay algún color? Vale, creo que no, eh. Uy, cuéntame un banana diamante. A ver, este creo que lo paso fácil porque no hay rojo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no hay rojo, no hay rojo. ¿Y hay verde? No, 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 no. Verde hay, pero verde clarito, no oscuro. Así que tienes suerte. He tenido bastante suerte en la primera ronda. Este reto va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque también valen los personajes. Vale, algo más por aquí. Uy, ahí hay verde, ¿verdad? Sí, 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 hay verde. Sí. Vale, esta pintura verde no la puedo tocar, ¿no? Si no, ruleta. Uy, el reto más fácil, ¿eh? De momento, de colores. Vale, aquí hay más verde, no puedo tocarlo. No puedo tocar el verde. Uy. Si caigo a lo verde me muero. No, 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 no. Ruleta. Primera ruleta. Primera ruleta. De momento, nice. Pero estoy en la final, eh. Vale, vamos a ver aquí si... Porque aquí sí que hay más colores en el mapa de Hot Wheels. A ver, mucho cuidado. Vale, no tenemos un problema, bro. La plataforma es roja. No, no, no. Otra ruleta más. Segunda ruleta. ¡Hala! ¿Qué es la final ya? No, el verde no. No me lo creo. No, el verde no. Hostia, bro, ya van cuatro. No me lo puedo creer. Y me ha tocado el coche rojo. Tranquilo que esta partida es una de las más fáciles. ¡No! Madre mía, qué mala suerte, bro. Seguimos, seguimos, seguimos. No, el suelo es rojo. ¡No! Madre mía, madre mía, qué desastre. Madre mía, qué desastre. Vale, seis ruletas. ¿Crees que caerá alguna especial? Ahora no, pero en la siguiente sí. A ver, yo espero, la verdad, que caiga alguna especial porque ya va tocando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Se fue. De momento creo que mucha suerte no estamos teniendo. No, no. Seguimos con el reto. Estamos en Canon Clean. Vale, 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 vale. Perfecto, Pogotip. Qué suerte que tienes, amigo. ¿Por qué, bro? En ese mapa no hay ni uno rojo ni uno verde. Es que de momento el reto no... ¡Ey! No me dejas hacer el protip. ¡Ey! Ahora. Vale, vengo por aquí. Completo el protip también. Patadita este. Toma. ¡Uy, lo he tirado! ¡Ayuda! ¡Lo he tirado! ¡Wow! ¡Wow, le he jodido la partida ese! Y clasificamos. ¡Ojo! Turbo Temple. Aquí pinta que hay mucho verde, ¿verdad? ¡Wow! Sí. Pinta que aquí se me complica, ¿eh? ¡Corre! ¡No! ¿El nitro cuenta como ruleta? Obviamente. Es verde. ¿Vale? No, no, pero... Está muy mal hecho este mapa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está...? Es que te ha tocado el peor coche. Ah, que va por coche. ¡Bro! ¿Qué le pasa a mi coche? Estoy tocando lo verde. ¡Tres ruletas! No me lo puedo... Bro, estoy perdido ya. ¡Tres ruletas! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Esquivo! Vale, este tengo que adelantarlo como sea. Hay que adelantar a este como sea. Como sea. ¡Siete! ¡Wow! Hay mucha gente delante mía. ¿Vale? ¿Saltamos? ¿Bien? Hay que adelantar a esta gente, chicos, como sea. Voy a comentar algo. Me han dicho que tú aún no te has suscrito. Eso es verdad. Porque tenemos que llegar al millón. ¡Ánimo, va! ¡Ánimo, va por ese millón! Vale, vamos. No sé cuántas ruletas llevo porque estoy tocando demasiadas veces. Llevas once. ¡No! ¡Clasifico! ¡Cuidado, cuidado! ¡13! No me lo puedo creer. Final en Space Race. Ojo porque aquí creo que sí que hay rojo, ¿eh, bro? No, 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 no. El payasidio este... ¡Bien! Muy bien, muy bien. ¡Apuro! ¡No! He perdido ya. Nada, nada. Es imposible que la gane. Hay uno mucho más por delante mía. ¡No! He visto el dragoncito por ahí pasando, tío. Trece ruletas. Deseame suerte, por favor. Suerte. Venga, vamos, 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 vamos. Tiene que caer la primera especial, creo. Debería ya, ¿no? Se está quedando corta, chat. Se está quedando corta de la especial. No está siendo muy complicado. ¡Ojo! ¡No! Te lo voy a poner un poco más difícil. ¿Cómo que más difícil? No puedes tocar ni los colores de la bandera ni los colores del escudo. ¿Qué colores tiene más el escudo de Marruecos? El amarillo, el negro y el blanco. Bueno, espero que estés tú contando los colores que toco porque si no me voy a volver loco. Aquí tiene una corona gris. Bueno, que no ha tocado nada. Vale, nos toca Timefall. Dime. Ya está, ya está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No. Venga, va, seguimos. Vale, aquí creo que sí que hay algo de rojo ahí en el medio. Lo voy a esquivar. Vale, pillamos esto. ¡Uy! ¡Uy! Has tocado amarillo, creo, ¿eh? ¿En serio? Mira, te hago un protip. Te hago un protip. Toma otro protip. Y te voy a hacer aquí otro protip. Toma. Toma. Increíble. Buenísima. Pero ya tienes dos ruletas. Lo sé, pero ha sido demasiado épico. ¡Let's go! Vale, estamos en Bot Bash. ¿Cómo vas a contar las ruletas aquí, bro? Cada vez que saltes el suelo, una ruleta y cada vez... Vale, ya tienes una. Y cada vez que te toque un bicho de esos, pero en modo rojo, otra. Y también cuando te toque el bicho amarillo, ¿eh? Uf, ahí casi me da, bro. Va a ser imposible pasar a la final, ¿eh? Sin saltar. Muy difícil va a ser, ¿eh? De momento no he saltado ni una sola vez, ¿eh? Ya, pero yo creo que vas a tener que saltar, ¿eh? Sí, yo también lo creo. Vale. Dos ruletas en esta partida. Entonces tienes 14 ruletas. ¿14 ruletas? Vale, me tiene que tocar al menos una skin especial. Legendaria. Bueno. Creative gastándose partner. F partner de creative, literal, ¿eh? Pues en las primeras 10 no tocó nada de nada. Quedan cuatro más. Cuatro. Vamos, vamos. Marruecos me está dando bastante mala suerte, ¿eh? Última, última, última. Pues no. Nada. Nada de nada. Marruecos, team. Vale. En jungle roll, ojito, se puede poner tensa la cosa. A ver, el verde no lo puedo tocar. Así que voy a intentar esquivarlo. El gris, ¿vale? El gris ese tampoco lo podía tocar, ¿no? No lo podías. Es una ruleta. Vale. Ahí voy a intentar no tocar lo verde. Corre, corre, corre. Perfecto. Vale. Uf. Perfecto. Vale, esquivo lo verde. Lo he esquivado. Perfecto. Plasifico. Space race. Vale, en space race, ¿qué colores no podía tocar? El rojo y el verde. Pero verde no hay, amarillo. Creo que hay una cosa. ¿Amarillo qué hay? Eh, cuando tú estás en el final, la rampa tiene amarillo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Creo que voy a pasar fácil ya a la final. Vale, aquí hay amarillo, sí, aquí hay amarillo. ¡No! Que no llegas. No me lo creo. Vale. No me lo creo. ¿Qué hago, tío? ¿Qué estoy haciendo, bro? No, 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 no. Vale, pasamos. ¿A qué lado es? ¿A qué lado es? Es el centro, es el centro. No me lo creo. Paso el último. No te creo. He pasado el último. Vale, la balan, chicos. Aquí puedo tocar el azul, así que no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema en el azul. Puede ser la primera victoria. A ver, a ver, a ver. Cuatro. Has tocado el amarillo de la banana. No me lo creo. Cinco. Mira. Seis, porque creo que el dragón era rojo, ¿eh? Pero, 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 ¿qué está pasando? Vale, pero ¿cómo les tiro sin tocarlos? Es imposible, bro. Vale. Siete. Me la he jugado y encima no le he tirado, tío. No me lo puedo creer. Al conejo, al conejo, al conejo. No, 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 no. Ocho. La partida que tenía que tener menos ruletas es la que más tiene. Sí. No. Mueve. Vamos. Le tiré. Vamos. He ganado. Diez ruletas. Vamos. Ahora sí toca la especial. ¡Oh! ¡Ay! ¡Especial! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué mala suerte! ¡Eh! ¡Que me chupa el micro! ¡Sí! ¡Ay! ¿Ninguna de momento? Te has quedado 20 veces cerca y no te he tocado. Increíble. Venga, va, 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 vamos, vamos. Atento, señor. Tienes que estar vigilando los colores. Sí, has tocado al dragón. ¿Cómo? Dos. Y esas flechas de ahí son amarillas. No, bro, estoy eliminado ya. Mira dónde estoy. Cuatro, cinco. Bro, bro, ya basta. Cinco y ni siquiera voy a poder clasificar. Ese es espectacular. No tiene ningún sentido. Ocho. Mira, le tiro y clasifico. No me lo creo. ¡No! Este tiene mucho rojo, mucho verde y mucho qué. No puede ser. Dos. Y has tocado al banana. Tres. ¡No! Tengo que recuperar. Tengo que recuperar como sea. Vengo por aquí. No puedo hacer el protip encima. ¡No! ¿Vale? Vamos. ¡No! He fallado el protip. ¿Clasifico? ¡Sí! ¡Vamos! What the fuck, justísimo. Entonces llevas ocho más nueve, que son... Diecisiete. 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 No sé sumar, perdón. ¿Qué? ¿Por qué hay una pelota? ¿Por qué había una pelota, bro? Esta es la final, ¿eh? Me tengo que concentrar. Ok, vale. Pues hago así, voy a lo blanco y de aquí voy a ir al medio. ¡Uy! Casi tocas la capa que eso era rojo. ¡Una! ¡Uno! ¡Ala, estoy en el verde! ¡Qué liada! ¡Ah! ¡No! Tres. ¡Muala! Que le acabo de hacer a la banana. No puede ser. Vale, tiene que venir a... ¡Bum! He fallado. ¡Veintisiete ruletas! ¿Qué dices? ¡Ojo! ¡Veintiocho ruletas! Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. ¡Uno por uno! ¡Me merezco ganar esta partida! Treinta y dos. Va, si la ganas, no abres diez de una ruleta. ¿Por qué he hablado? ¡No te creo! Pero no puede ser que me vayas en una especial. Voy a abrir al menos diez. Por estadística no puede tocar una especial ya, si han tocado dos legendarias. Es imposible. Imposible lo que decía. F por Marruecos. Ni una especial, bro. F. A veces se tiene suerte y a veces no. ¡Hasta la próxima! Ha ha! Ha ha! ¡Gracias!